Al colegio, al centro educativo, hay que ir contentos, felices por aprender. No decir, lunes, matemáticas, física, no sé cuánto, qué aburrimiento, examen, ¿vale? Entonces, conocemos a alguien en espiral que sí que nos va a poder ilustrar un poco, ¿no, Elvira? Claro, porque no solo mi compi José Manuel, que es una máquina y un hacha del sentido del humor, controla de esto, sino que mi compi de jurado, Juan Diego, nos va a presentar una charla muy interesante, porque como él bien dice, se puede ser feliz aprendiendo. Un aplauso, te dejamos aquí. Muchas gracias, muchas gracias, Elvira. ¿Me ponen la presentación, compis? Ahí está, vale. A ver si va bien esto. ¡Wow! Bueno, me presento, lo veis en pantalla. Mi nombre es Juan Diego, soy maestro, aunque ahora estoy en la universidad, impartiendo la asignatura más divertida que existe, que es innovación, de la que todo mi alumnado conoce, entiende, variables, matemáticas. ¿Os suena? ¿Quién ha tenido problemas con las matemáticas? ¿Todos? Uy, qué suerte, ninguno. Qué bien, vamos a ver si es cierto. Porque este es el planteamiento que tengo yo en online. No presencial, como todo lo que estáis viendo. ¿Y cómo lo hago esto online? Que no lo veo. Estoy todavía mirando un pilotito verde. Estarán ahí. ¿Me hacen caso? Bueno, pues vamos a ver cómo les puedo implicar en la tarea. Mira, pasamos. ¿No pasa? Ahora, ahora sí. Ah, para arriba. Vale, perfecto. Pues ese soy yo, aunque no lo parezca, no es mi hermano gemelo. Me dais, es que ha salido muy mal. ¿Me dais al play por fin? ¿El reto de la suma? ¿El reto de la suma? Sí, sí, claro. Por supuesto. Tres, dos, más dos. Cuatro. ¿No? ¡Oh, my God! ¿Ya me hace dudar? ¿Habéis dudado? ¿O no está claro? Es cuatro, ¿no? ¿O no? Perfecto, pasamos. Ahí está. ¿Puedo pasar yo ya? Sí, vale. Pues este es el reto que les propongo a mis alumnos de online. El reto de la suma. Si la aceptáis vosotros, ¿estáis dispuestos también? ¿Seguro? Vale, ahí sí, verdad. ¿Cuántos dos más dos? Todavía no he dicho nada del código QR y ya estáis aquí como locos. ¿Pero esto qué es? Eso es curiosidad. Pues también la tiene mi alumnado de universidad. Yo soy formador de profesores. O sea que el primero que he tenido que cambiar soy yo para que cambien mis alumnos, que son los futuros profesores de primaria y de infantil y de secundaria, para que lo puedan aplicar. Bueno, no pasa nada. Ahí tenéis el Google Phone, lo podéis hacer. Hay dos preguntas. Una es, ¿cuánto es dos más dos? ¿Cuánto es? ¿Seguro? Venga, quien piense que es cuatro, que se levante y se venga a este lado. Ya, venga, vamos, vamos. ¿Nos levantamos? Es que si no, cuatro aquí. Los que no penséis que es cuatro aquí. Todos estos por no levantarse piensan que no es cuatro. Mis alumnos también lo hacen. Dicen, venga, vale, lo que tú digas. Los de atrás se arrepienten. Sí, por supuesto, claro, hay que moverse. Cuatro, aquí. Todos los demás pensáis que no. O la segunda opción, que es la que pienso yo. No se quieren mover. En online no los veo, solo me ven ellos a mí. Bueno, pues lo primero que hice yo, porque claro, si les tengo que hablar sobre esto de la suma, de las matemáticas, pues vamos a ver qué es eso. Y dice, la adicción o suma es la operación matemática de composición que consiste en combinar y añadir dos números o más para obtener una cantidad total o final. ¿Estáis de acuerdo? Pues se lo pregunté al chaje PT, porque no me fiaba. ¿Y qué dice el chaje PT? Que dos más dos es cuatro. Correcto, lo que habéis pensado esta parte de la izquierda. No me fío del chaje PT. Dice, y se lo volví a preguntar, digo, ¿y dos y dos? Y dice, bueno, esto parece una variante de lo anterior. Que sí, que dos, pero que a lo mejor no. ¿Ha dudado el chaje PT? ¿Hay alguien aquí de ella? ¿Inteligencia artificial? Es súper divertido. Cuando te vacila, está alucinando. Es el término. Bueno, pues una vez que veo que esto no me la aclara, arriba, vale, al ordenador. Pues aquí, venga. Pues si la día o duda, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Alguien tiene la solución? Es que no veo los focos. ¿Alguien? Dice, sí, para que me des el micro. A mis alumnos les pasa tan bien, no les veo, no pinchan en hablar. Lo que me cuesta es que participe. Y tienen el micro y la cámara, pero no. Luego ya al final sí. Bueno, ¿habéis dudado? Vosotros sí o no os han querido levantar. Y aquellos no, o no se han querido levantar. Las dos opciones. Bueno, pues vamos a pensar y a reflexionar sobre ello. ¿Por qué dos más dos es cuatro? ¿O por qué no es cuatro? Porque habéis pensado las dos opciones. ¿De acuerdo? Ahora sí, tenéis el código QR, ¿vale? Os dejaría, os dejaría a mis alumnos un minutito para que pensaran y reflexionaran que es lo más importante que puedo hacer yo por mi alumno universitario. Esa competencia de aprender, aprender. ¿Vale? Así consigo engancharles. Entonces, bueno, esto luego les explico que es un pre-test. Pero no se lo digo al principio. Si se lo digo eso, van a decirme está investigando. Vosotros no queréis, menos los que están aquí liados con ello. Bueno, pues a partir de ahí aplico aprendizaje activo. ¿Y quién es el máximo exponente en el conocimiento matemático? El amigo Descartes, que aparte de filósofo, bueno, pues también se divertía con esto del método científico. Y había una cosa fundamental que decía, evidencias, dudo de todo. Aunque sea evidente, hasta que no hay una evidencia, no me lo creo. O no es así. Aún así, yo tampoco me lo creo. ¿Por qué? Pues lo veremos al final. Es decir, si la inteligencia artificial duda y a través del método de Descartes, que es generar pensamiento a través de la duda, pues vamos a utilizar lo que todos tenemos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que tenemos? Nuestro cerebro, la inteligencia. Mira, creo que todos mis alumnos tienen uno. Ellos no lo saben, porque están acostumbrados a aplicar, pero no a analizar y reflexionar, ¿no? Ese es mi regalo. Bueno, pues inteligencia natural. Aprendizaje basado en pensamientos. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el problema? Que 2 más 2 es 4, que 2 más 2 es 4. ¿Y por qué hay un problema? ¿Esto es un problema? Ellos están alucinando. ¿Vosotros? ¿Seguís pensando que 2 más 2 es 4 o no? ¿Cuál es la posible solución? Le das a la calculadora y 2 más 2 es 4. O nos están mintiendo. El chat GPT, bueno, no lo tenía claro. ¿Cuál sería el resultado de cada una de esas soluciones? Pues si no tengo ningún problema. Es 4. ¿Y cuál es la mejor solución? ¿Cuál es? Es 4. ¿No? ¿Seguro? Bueno, eso. Estoy haciendo dudar. Y dicen, no, no, no. Muy bien. ¿Y por qué no? Pues os voy a contar la historia que os podéis sentir identificados o porque la vi, vivió, sois profes y lo veis continuamente. ¿Vale? Que es el problema que tiene nuestro alumnado a la hora de resolver una cuenta sencilla de matemáticas. ¿Qué pensáis que hace o que piensa el alumnado en primaria? Es el caso del Audi. Nombre en clave. ¿Qué pensáis cuando tú le dices a un niño de 5 años 4, 4, 2 más 2? ¿4? ¿2 más 2? ¿4? ¿Pero si estás en el lado de quien piensas que no es 4? ¿2 más 2? Victoria, 4. Madre mía, lo que ha hecho la educación con vosotros. ¿Habéis pasado por el sistema educativo? Yo soy de GB. Besos de quinto y sexto. No, perdón, de séptimo y octavo. Está aquí, aquí, aquí. Séptimo y octavo. Y del go y del bachiller. ¿Cuántas cosas tan divertidas? Bueno, pues esto es lo que pasa. Profe, no te entiendo. No te lo dicen, pero les ves cosas raras. ¿No? Estás como Manolito que llega a marzo y no se ha enterado de nada. Pero nosotros seguimos haciendo matemáticas igual que siempre. ¿Y en primaria? Primero de primaria. Venga, aquí ya hay más de primaria. ¿Cuántos soy de primaria? ¿Y de infantil? Vale, infantil. Me encanta la metodología de infantil. ¿Qué pasaría en primaria? Pues algo muy parecido. Es decir, lo que le han enseñado que dos más dos son los dos patitos. ¿No? Se simil tan fácil. Más allá de la broma del cuacuac. ¿Qué es lo que te dicen? Los dos patitos. ¿Y el tercero de primaria? ¿Qué diría? ¿Dos más dos es? ¿Cuatro? Pues ya no. ¿Veintidós? Aquí está, veintidós. Claro, es lo que vienen aprendiendo. Bueno, pues cuando llegan a primaria les enseñan tipos de mezcla homogénea y heterogénea. Bueno, pues entonces en una mezcla heterogénea dos botes de canicas verdes más dos botes de canicas naranja es igual a ¿cuatro? ¿No eran dos más dos cuatro? ¿No? ¿Cómo que no? Si me lo habéis dicho ante vosotros pensáis que es cuatro si me lo habéis dicho y si mezclo dos sustancias un bote y otro dos botes y dos de agua que se llama mezcla homogénea dos más dos es cuatro. Pues esto los niños siguen pensándolo. Por tanto, esto de la mezcla les da igual. Siguen pensando que es cuatro. Bueno, vamos a pasar a quinto que ya piensan, ¿no? inicio del estadio de operaciones formales según el amigo Piaget yo tuve un profe que conocía a Piaget imaginaros ya. Bueno, pues en quinto aprenden un nuevo concepto o dos denominado magnitud y unidades. ¿Cuántos profes estáis aquí y tenéis problemas con el concepto de magnitud y unidades que te siguen haciendo dos más dos es igual a cuatro? Y le juntan botellas de leche con kilos de garbanzos o el famoso problema que tiene que ver con su vida cotidiana de vas a una granja y compras un camión con no sé cuántos sacos con no sé cuántos kilos ¿cuántos kilos ha comprado? Y dices, ¿por qué? ¿eso qué es? No has visto nunca una granja ni camiones ni nada y el de las cisternas llenas de litros que están en toneladas y se tiran toda la vida haciendo cuentas para pasar de unidad sin entender la suma sin entender a razonar en matemáticas Bueno, pues ya está si yo sumo dos hectómetros y dos decámetros me da cuatro no me da cuatro ¿ya? no me da cuatro pues entonces ya el niño ya está está a la ura y medio loca ya Bueno, pues si en quinto de primaria pasamos a primero a la edición que ya los niños piensan, ¿no? ¿no? Victoria, ¿no piensan? Sí, que tú estás en Diver sí que piensas Amigos físicos vectores es decir que si yo voy para un lado o para otro o en cruzado en diagona mira no se ve dos más dos puede ser cuatro porque en la misma dirección se suman pero en la parte del medio si voy dos a un lado y dos al otro que siguen siendo dos más dos el resultado es una resta y los niños locos restar es sumar vale y si en vez de ir alineados van en diferentes aquí el amigo Pitágoras si fuera un ángulo recto pues está entre cero y dos perdón cero y cuatro dependiendo si se suman se restan o qué ya no entienden nada se está pensando que dos más dos es cuatro no me dicen por aquí pero ya pensabais que no y los que pensabais que sí cuatro sí bueno y que es el código binario porque dos más dos hay algún informático sí es cien y yo no lo sé pero si tú lo dices pues será cien yo tampoco lo sé se lo preguntan Charles que no sea informático claro ahí aprenden que hay diferentes sistemas y que siempre han estado trabajando en uno llamado decimal que cada diez cambio y ahora es cada cero uno y ese del cero uno ¿qué es? y les enseño el interruptor digo pues lo tenéis ahí uno es encendido y el otro ha pagado ¿sí o no? yo digo binario informática esto es la realidad algunos ven más después de tanto tiempo ¿vale? sistema binario entonces ya eso del sistema decimal sistema sesagesimal que no lo hemos contado sistema centesimal porcentaje y ahora viene el binario donde dos más dos es cien ya no me podéis decir que dos más dos es cuatro evidencia ¿cierto? ¿o me equivoco? no lo sé si tú lo dices mis alumnos también bueno pues vamos a preguntarle la realidad real a la verdad ¿no? porque para eso sirve el método científico ¿no? para encontrar la verdad ¿qué pensáis? si le pregunto a la realidad ¿qué diría? venga alguien que levante la mano los seis tíneos a mí a algunos también les pasa ¿no? dos más dos bueno pues si le pregunto a la realidad participativo se digo yo a ver si los motivos pues quiere decir que si yo junto dos gatitos con dos ratoncitos me da cuatro cuatro animales tú por los hambrientos ¿verdad? ¿qué felices se ponen de lo que acaban de comer? como diría el amigo Maslow los gatos se están autorealizando han llegado ahí a cumplir todas sus necesidades y ahora están en crecimiento y al final vamos a tener un gato inteligente el que se sube en la rumba y te lava y te limpia todo arriba ¿eh? venga pues voy más rápido bueno pues ahora es cuando les pasaría el pre-test perdón el post-test es decir ¿seguís pensando igual? son las mismas preguntas una vez que hemos visto esto les enseñé ¿vale? los quesitos quesitos del antes mira había alguien que pensaba que no eran cuatro y el después y entonces ya le puse la hipótesis que el aprendizaje cambia el cerebro que no lo ha puesto antes el método científico por tanto que es plástico y que por tanto la educación cambia realidades y opiniones el objetivo no está cada uno puede poner el que quiera conclusiones a las que llegaron mi alumnado la realidad absoluta no existe la representación de la realidad no es la propia realidad sino que depende de la interpretación que hagamos cada uno que esa realidad está en el significado que cada persona otorga a esa realidad y que la interpretación está mediada por el lenguaje y por esa conexión de los cables en el cerebro por lo cual nuestros alumnos aprenden pero también olvidan ¿vale? por tanto al final llegamos a la conclusión de que lo que estamos trabajando y el compañero físico estaba trabajando esta mañana es neuroeducación es decir emoción y cognición es un binomio indesoluble si queremos que nuestro alumnado aprenda y más online que no le ves le tienes que emocionar pero ¿cómo? pues a través de la curiosidad generando curiosidad y eso significa cierto grado de novedad complejidad y incertidumbre porque lo más importante es esa motivación para que se emocione ¿y qué implica eso? pues como vemos en pantalla allí en verde la activación ¿vale? del sistema límbico sistema de recompensa ¿y cómo se hace eso en el ámbito educativo? pues allí hay poco en mi libro a través de la neuromotivación cognitiva motriz social y afectiva y si hubierais cambiado de sitio hubierais probado el aprendizaje en movimiento y no solamente cognitivo cuestión que también es muy complicado online porque no se mueven están sentados el que más te caso claro espero que esta experiencia haya sido inspiradora y que hayáis visto una forma de trabajar con alumnado universitario futuros maestros desde lo que es una situación de aprendizaje basada en un reto para que trabajen toda la asignatura porque ahí está toda la asignatura de metodología de investigación e innovación con una sola actividad que dura todo el curso muchas gracias aplausos aplausos aplausos